El Hospital de Día de la Clínica Universidad de Navarra es el lugar donde usted va a recibir, sin necesidad de ingreso, el tratamiento específico que ha prescrito su médico para su enfermedad. Permanece abierto mañana y tarde de lunes a viernes y siempre se acude con cita. Al llegar a la clínica hay que acudir a la unidad de coordinación para abrir la asistencia sanitaria de forma administrativa. Allí le entregarán la documentación necesaria para realizar su tratamiento. Generalmente, el primer paso es acudir a la unidad de extracciones para realizar la analítica. Una vez extraída, el tiempo de espera al resultado es alrededor de 60 a 90 minutos. Es un buen momento para tomar el desayuno o una media mañana. Transcurrido este tiempo, se acude a la consulta para hacer una exploración y conocer los resultados. Y si todo está bien, el equipo médico prescribirá su tratamiento. Una vez que el médico ha prescrito el tratamiento, en el servicio de farmacia se revisa que todo esté correcto y se comienza la preparación del fármaco. Farmacia es el servicio específico donde preparan su tratamiento. El equipo de farmacéuticos revisará que la orden médica es correcta y se procederá a preparar su medicación. Hay un equipo de enfermería especializado en este procedimiento, que suele durar alrededor de 60 a 90 minutos. En el caso de que su tratamiento pertenezca a un ensayo clínico, posiblemente la preparación sea más larga, debido a los trámites que la seguridad del ensayo requiere. Mientras tanto, el paciente debe acudir al control de hospital de día, donde el personal comprobará sus datos y le darán información sobre el tiempo estimado. Ahí se le indicará si puede pasar al box o esperar en una sala habilitada para ello. Antes de pasar al box, en el control de hospital de día comprobarán su identidad y le colocarán una pulsera con sus datos y un código de barras, que utilizaremos como sistema de seguridad para administrar el tratamiento. Es aconsejable estar acompañado durante todo el proceso y sobre todo en los primeros ciclos de tratamiento, donde se le darán las recomendaciones relacionadas con su medicación. En hospital de día contamos con boxes individuales donde usted y su acompañante pueden permanecer juntos. Cada box tiene aseo individual y conexión Wi-Fi. Hola, Idoia. Buenos días. Una vez instalado en el box, la enfermera responsable de su atención se presentará para explicarle cómo va a ser el proceso. Normalmente, se canaliza una vía o se usará el catéter que usted traiga para administrar el tratamiento. Además, la enfermera será la encargada de explicar aspectos importantes del tratamiento, así como de solucionar cualquier duda que le pueda surgir. Para administrar este tipo de medicación, la clínica dispone de un sistema de prescripción y validación digital. Esto significa que para administrar su tratamiento, usaremos un lector de código de barras que garantiza su seguridad. Todos los tratamientos que se administran se administran con bombas de infusión que controlan la velocidad y el tiempo para ser lo más precisos posible. Mientras se administra su medicación, deberá permanecer en el box, de forma que el equipo de enfermeras pueda observar que no presenta efectos secundarios y que todo transcurre correctamente. Antes de abandonar el hospital de día, la enfermera hará hincapié en los efectos secundarios que debe vigilar, cómo debe proceder si aparecen y otros cuidados que deberá llevar en su domicilio. Si es necesario, la enfermera le entregará también documentación escrita, como folletos de educación sanitaria y recomendaciones que debe seguir los días posteriores al tratamiento. Una vez que el equipo de enfermeras ha comprobado que usted ha tolerado bien el tratamiento, retirará el catéter y le dará el alta. Antes de dejar el hospital de día, es conveniente que pase por el control para finalizar la asistencia administrativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!